Seguimos bailando Como compañera Dime ahora que buscas en ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le devuelve ese cariño Que la comprenda como yo Esa güey está contigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Que le llename ese vacío Esa güey ya de su adiós Me puse alas en sus sueños Me abrigué en su corazón Con eso ella está conmigo Que más te puedo decir Mi vida es para ti Y yo solo vivo para ti Ya les quiero que sean felices Cuando te fuiste con otra mujer Tú me dejaste por ti en el aire Yo la saqué de aquella oscuridad Y como un niño a punto de llegar Dime ahora que buscas en ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le recuerde ese cariño Que la comprenda como yo Por eso ella está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llename ese vacío Esa huella de su adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué en su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Si has tenido que era tuyo Y antes de ir a querer conmigo Pues quiero que sea feliz Te pedí algo más Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo Conmigo aprende a ser feliz Ella no es para ti Porque le di algo más Por eso ella está conmigo Tú le enseñaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Porque le di algo más Porque le di algo más Por eso ella está conmigo Porque le di algo más Por eso está conmigo Yo la saqué de la oscuridad Gracias a mí Ella aprendió a amar Porque le di algo más Por eso está conmigo Tú le enseñaste en su cuerpo pasión Y yo Del amor Por eso está conmigo Porque le di algo más Porque le enseñaste en su cuerpo pasión Ella gracias a mí Ella se volvió a enamorar Porque le di algo más Y ahora que te encuentras solo Tú pides el perdón Tú pides el perdón Tú pides el perdón Lástima que no Ella ahora es mi amor Porque le di algo más Ella será Ella, ella, ella Nada más será para mí Y yo para ella Si ella será feliz Porque le di algo más Yo le di Yo le di Yo le di Yo le di de mi cariño Yo le di de mi dulzura Yo le di Amor y dicha plena Y de qué manera Ella no encontrará Alguien que la quiera como yo No, no Que como yo la quiera Porque le di algo más Porque le di algo más Hasta el hijo que era tuyo Ya ni te recuerda, no Ya ni te recuerda Que le di algo más Yo, que solo yo Pero que miro la que solo Yo la amé Solo yo la amé Solo, solo para mí Ajá Amor, amor Mírame como estoy llorando así de feliz Porque le di algo más Porque le di algo más Ya no puedo más Si tú estás llorando No es mi culpa No es culpa mía Que ella solo me quiera a mí Porque le di algo más Me va a extrañar Me va a extrañar Y al respirar Y ya no sé No, no Ya no sé qué pensar Y ahora que te sientas solo Mira no digas que te enamoraste Que tú le mentiste Si tú le engañaste Ahora ya Que ella es feliz Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé Y ya no sé No sé